Muy buenos días, tardes a todos, soy Angel Iñaki y junto a mi compañero Armando, el día de hoy vamos a exponer sobre el reciente ataque a la cadena de suministro de XZ. En esta presentación exploraremos los detalles del ataque, sus implicaciones y las medidas necesarias para abordar esta preocupación de seguridad. Los ataques a cadenas de suministro son ciberataques dirigidos a proveedores externos cuyos software o servicios son vitales en la cadena de suministro de una organización. Estos ataques abrochan del eslabón más débil en lugar de atacar directamente a la organización principal, representando una amenaza significativa debido a la complejidad y extensión de las cadenas de suministro. Los backdoors, también conocidos como cuerdas traseras, son métodos de acceso no autorizado que permiten a los atacantes tomar el control de sistemas o dispositivos de manera encubierta. Los backdoors pueden infiltrarse a través de archivos y aplicaciones infectadas o aprovechar vulnerabilidades existentes en sistemas operativos o aplicaciones. Las cadenas de suministro son extensas y a menudo difíciles de arrastrar, lo que las hace vulnerables a ataques. Las organizaciones que dependen de servicios de terceros, especialmente en el ámbito digital, están expuestas a estos retos. Ahora hablemos de Tucani, el proyecto detrás de XZ. Este proyecto tiene múltiples objetivos, siendo el principal que hará una distribución de Linux basada en el slideware que quepa en un solo CD-ROM. Es aquí donde reside XZ. Este proyecto tiene a dos mantenedores clave. Lace Howling, quien ha sido el creador y mantenedor de Isma Util y XZ desde 2009. Y Yatan, quien se unió al proyecto en los últimos dos años. Yatan obtuvo acceso para confirmar cambios y, más tarde, derechos como en el exterior de lanzamiento. Sin embargo, fue removido el 21 de marzo de 2024, luego de detectarse un ataque. Comenzaremos con la distribución de XZ. Una herramienta de comprensión fundamental en sistemas Linux. XZ proporciona una comprensión superior que se basa en un algoritmo de comprensión LZMA. Lempel-C Markov-Algort. Al igual que su descomprensión es rápida y sencilla, pero requiere de mucha memoria. XZ es ampliamente utilizado, especialmente en Linux, donde se encuentra por defecto en la media y las distribuciones. Da que una gran parte de los servidores en Internet están basados en Linux, su uso crea una depensión crucial. En el que, dado caso de que fuera atacado, puede resultar una situación crítica que afectaría a la seguridad dentro de Internet. El ataque, vamos a continuar con el tema. En marzo de 2024, Andrés Frión descubrió un ataque a la cadena de suministros que afectaba a XZ. Este ataque tuvo un impacto significativo debido a la amplia adopción de XZ en la comunidad Linux. El ataque se descubrió a través de síntomas excepcionales relacionados con LZMA en las instalaciones de Debian City. Y se observaron inicios de sesión con SSH consumiendo excesiva CPU y errores inesperados de Valkyrie. Valkyrie se refiere a un sistema que es usado como herramienta para depurar programas, detectar errores y solucionar problemas. Se cree que esta puerta trasera fue introducida intencionalmente por Giatan, que logró introducir código malicioso en los supositores de XZ en GitHub. Ahora hay que permitir a los atacantes ejecutar código de forma remota en sistemas vulnerables. El código malicioso funcionaba en la misma manera. Inyección de código. El código malicioso se inyectaba en los archivos de ParvaXZ, utiliza en especial en textfile.map.trick.horror. Y en FullLayerCompressSysman. El script malicioso se ejecutaba durante la fase de construcción de software después de que la configuración inicial se hubiera completado. Esto sugiere que los atacantes podrían ver algo como objetivo a la seguridad de las conexiones SSH en sistemas afectados, lo que puede facilitar el acceso no autorizado a estos sistemas. El script verificaba si el sistema cumplía con los criterios especificados anteriormente. El backdoor estaba diseñado específicamente para los sistemas X80 y 64 que ejecutaban en Linux. Los atacantes aprovecharon esas vulnerabilidades en este tipo de sistemas para activar el backdoor y comprometer la seguridad de los sistemas ejecutados. Si los requisitos se cumplían, el script activaba la puerta trasera, lo que permitía al actor valigioso ejecutar código de forma remota en el sistema afectado. También las temas importantes son la seguridad en conexiones SSH. Debido a que uno de los sistemas detectados durante la investigación del ataque fue el consumo excesivo de CPU en las conexiones SSH. Esto sugiere que los atacantes podrían haber comprometido la seguridad de las conexiones en sistemas afectados, lo que puede facilitar el acceso no autorizado a estos sistemas. Los atacantes podrían haber utilizado el backdoor para una variedad de actividades mediciosas, como robar datos, confidenciales, almacenamiento de sistemas comprometidos. Además, podrían haber instalado malware adicional a los sistemas afectados, utilizando el acceso remoto por el backdoor para mantener la persistencia en sistemas comprometidos. Otros posibles ataques podrían incluir la interrupción de servicios críticos, el circuito de recursos computacionales para actividades como la minería de criptomonedas o el sabotaje de sistemas y redes. Para entender las causas detrás de los eventos, es esencial hacer una revisión de los sucesos que han ido desarrollados a lo largo del tiempo. Comenzamos desde 2021 con la creación de la cuenta de GitHub de JATAN. Esto seguido de su primer PR en Libarchip. Más adelante, en 2022, JATAN realizó su primer commit en XZ. Metió pruebas diseñadas para funcionalidades de hardware. Esto hizo que ganara la confianza de Colin y se convirtió en un contribuyente regular de XZ, ascendiendo eventualmente al segundo puesto en actividad. Para marzo de 2023, el correo electrónico principal de contactos de OSFUS de Google se actualizó para dar paso al de guía en lugar de la XCOL. Llegando a 2024, se abrió una solicitud de extracción para OSFUS de Google, el cual cambió la URL del proyecto tucani.org.xz a xz.tucani.org.xzutils. Esta página estaba alojado a una dirección IP de Finlandia, mientras que el subdominio XZ apuntaba a las páginas de GitHub. Con esto se empezó a demostrar el control que GIA tenía sobre el proyecto. El descubrimiento del factor se fue descubierto por el ingeniero de Microsoft, Andrés Friot. Notó inconsistencia en los procesos de SSHD que estaban utilizando una cantidad inusual de CPU. A pocas horas de haberse revelado esta información, GitHub suspendió la cuenta de GIA T75, así como su repositorio. Y también la cuenta de LACE. Sin embargo, actualmente la cuenta de LACE ya ha sido restaurada y ha empezado a revertir los cambios por GIA. Para dejar aún aclarado, SSHD va a ser el responsable de administrar las conexiones de SSH entrantes. Así facilita la autentificación de usuarios remotos y la comunicación segura entre sistemas. Y por otro lado, Sandbox refiere a un entorno de ejecución restringido y controlado que se utiliza para ejecutar aplicaciones de forma segura e aislada del sistema operativo subyaciente. En este caso, el mecanismo de seguridad que ha sido desactivado o comprometido como parte del ataque detectado del proyecto, es probable que esta medida de seguridad haya sido alterada como parte de inserción de la puerta trasera. Por eso permitió que los procesos SSH consumieran una cantidad inusual de CPU. El payload se encarga de manera indirecta en SSHD. Se busca realizar parches en SSHD para admitir System Notify, lo que permite que otros servicios inicien cuando SSH esté en funcionamiento. Se carga la biblioteca de Lipsman porque otros componentes como Lipsystem dependen de ella. Si la payload se carga en SSHD de OpenSSH, en este caso la función RCA Public Decrypt se redigirá a una implementación maliciosa que podría utilizarse para evitar la autentificación. El término payload se refiere a un conjunto de instrucciones de los que se cargan en un sistema para llevar a cabo una tarea específica. La payload se encarga indirectamente en SSHD, el responsable de gestionar las conexiones, SHD en entradas, el uso de System Notify para indicar otros servicios cuando SSHD esté en funcionamiento e indica una posible ruta de ataque. El análisis compartido por Filippo Basorda describe un escenario en el que el atacante puede ejecutar código de forma remota en un sistema. En este caso, para que se logre, el atacante proporciona una clave en el sistema que verificará inicialmente. Cuando pase esta verificación, la entrada proporcionada por el atacante se pasa a una función llamada System, que ejecuta el código proporcionado por el atacante. Para el proceso de verificación, la clave del atacante implica exceder una parte llamada Cargador, de un valor llamado N, que en este caso representa una clave pública. Utilizando una función llamada RSA Public Decrypt, antes de verificar una firma digital llamada ED448, este cargador se valida primero utilizando una huella digital simple, luego se descomprime utilizando una clave fija llamada Chacha20. Para el proceso de descifrado en RSA Public Decrypt no se está utilizando en su función típica de descifrado de datos para proteger con oficialidad, sino que se emplea para verificar la autenticidad de un mensaje firmado digitalmente. El proceso de verificación de firma implica el uso de la clave pública del firmante para descifrar la firma y obtener el mensaje original o un resumen del mismo. Comparando este resultado con el resumen del mensaje original, se calcula localmente. Si coinciden, la firma va a ser válida. La idea en que RSA, al ser un sistema de descifrado asimétrico, tiene la propiedad de que la clave pública puede usarse para cifrar datos, pero también para verificar firmas digitales, la función RSA Public Decrypt se usará en este caso para descifrar la firma digital utilizando una clave pública del firmante, no para desencriptar datos. Con respecto a la manipulación de la clave pública RSA Public Decrypt por parte del atacante, antes de la autentificación mediante certificados OpenSSH, esto podría ser un vector de ataque si el sistema no implementa medidas de seguridad adecuadas para proteger la integridad de la clave pública del firmante. Si el atacante puede manipular la clave pública de manera que RSA Public Decrypt vuelva un resultado diferente al esperado, podría engañar al sistema y realizar una ejecución remota del código RCE con una clave pública maliciosa. El compromiso que ya tan contenía en un punto con la comprobación de CMake para el soporte de la protección Sandbox en Landoc, esto hizo que la comprobación siempre fallara, por lo que se detectaba la ausencia de soporte de Landoc. En este contexto, CMake se refiere a una herramienta de código abierto ampliamente utilizada para automatizar el proceso de construcción de software. Esto permite a los desarrolladores configurar y generar archivos de compilación para diferentes retornos y sistemas operativos. Por otra parte, Landoc es un mecanismo de seguridad de Kellner de Linux que permite a los usuarios y aplicaciones imponer restricciones de acceso al sistema de archivos y otros recursos de Kellner. Lo que realizó Giatan es que hizo un error en la configuración de CMake que afectaba la dirección, la detección y soporte de Landoc. Este error en la configuración de CMake resultó en una detección incorrecta de la presencia de Landoc en el sistema. Llegamos a la parte de la valoración. ¿Por qué consideraríamos que el ataque de su cadena de suministros fue uno de los ataques más significativos? Podemos plantear la siguiente forma. En este caso, para cuando se ejecutaba XZUtils, dentro del código contenía dos archivos de prueba. Estos archivos implementaban un método para cambiar caracteres entre ellos. En este método lo hacían simultáneamente. Por lo tanto, a pesar de que los archivos de prueba parecían inofensivos, podían cambiar su formato. El primer archivo modificaba caracteres del segundo y el segundo archivo modificaba caracteres del primero. Esto con el fin de que los convertía en unos scripts maliciosos. Para poder generar un objeto. En este caso, era el encargado de corroborar que los requisitos del sistema en el que se están ejecutando era compatible. Y así el script podía secuestrar los puertos SSH de la forma que generaba la puerta trasera. Si secuestraban los puertos SSH era un problema. Ya que estos equipos, al ser vulnerables, podían tener problemas. En este caso, para el robo de datos, para espionaje, para robo de contraseñas o inclusive instalar malwares. Este problema escala de otro nivel ya que fue planteando a lo que puede hacer en un equipo y considerando cuántos usuarios y empresas usan el sistema de Linux. Podríamos hablar que llegaría a robos de información masivas o inclusive que los datos de cada persona o buen usuario estén siendo robados. Por parte de mi equipo es todo y les dejamos las bibliografías. Gracias por ver el video.